Muchas gracias. De acuerdo con datos del Inegi, en México fallecieron en la última década más de 80 mil personas a causa de la desnutrición. Lo anterior se sostiene sobre todo si se considera que, medido por los ingresos, la proporción de población nacional que se encuentra en condiciones de pobreza alimentaria no ha cambiado significativamente respecto del indicador que se registró en el año de 1992. Mientras que en aquel año la medición oficial arrojó un indicador de 21.4% de la población nacional con ingresos por debajo de lo necesario para adquirir una canasta básica alimentaria, en el año 2012, 20 años después, la proporción es de 19.7%, la cual constituye la peor cifra registrada desde el año 2000, en el cual el indicador era el equivalente a 24.1%. En números absolutos, lo anterior significa que en la República Mexicana habrá una suma de aproximadamente 23 millones de personas que viven en la pobreza alimentaria, es decir, la más aguda de las tres dimensiones consideradas en la medición de la pobreza. Con cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, en México enfermaron en el año 2011 al menos 120 mil personas por desnutrición leve, la mayoría de ellas en el rango de 0 a 4 años de edad, pues en total este grupo de población concentró 80 mil 392 casos, es decir, el 66.9% del total. Es decir, que dos de cada tres personas que en México son diagnosticadas con desnutrición leve, son niñas y niños en el rango de edad señalado, a ellas deben agregarse 17 mil 980 niñas y niños más, entre los 5 y 9 años de edad. En nuestro país enfrentamos un reto doble, por un lado, las y los expertos señalan que 25% de las muertes totales del país se explican por la diabetes y la hipertensión, provocadas ambas en más de 95% de los casos por la obesidad y el sobrepeso. En el sentido opuesto están las inaceptables muertes por desnutrición, las cuales suman un total de 84 mil 667 casos entre los 10 años que van de 2002 a 2011. En promedio, en México se contabilizan cada año casi 8 mil 500 decesos por esta causa. La contracara de la malnutrición se encuentra en la obesidad y el sobrepeso, fenómenos que afectan, según los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, a más de 22 millones de personas. Como resultado, hay más de 6 millones de personas que padecen ya diabetes, cuya principal causa es precisamente el exceso de peso corporal. El otro padecimiento de alta letalidad asociado a esta problemática es la hipertensión arterial, la cual, junto con la diabetes, explican alrededor del 30% de la carga total de mortalidad en el país, pues según los datos del INEGI, en nuestro país uno de cada cuatro fallecimientos está asociado o tiene como causa directa a estas dos enfermedades. Son estas razones las que hacen tan importante que se reformen los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, al incluir la alimentación nutritiva y de calidad en los derechos para el desarrollo social, dándole la mayor importancia para que se cumplan estos estatutos. Por lo anterior, votaremos a favor de la iniciativa de ley. Es cuanto.